¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Como seguir buscando a las ex? Solo porque nos gusta. ¿O hacer el oso por un video? Solo porque nos gusta. Relájense, que se les resbale como pingüinos. Las cosas que nos gustan no necesitan explicación. Como que nos guste el sabor de pingüinos. ¡Pingüinos Marinela! Solo porque nos gusta.